Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Bebi. Si es la primera vez que pasas por este canal, te voy a invitar a que hagas clic aquí abajito en el botoncito que dice suscribirse para recibir videos cada sábado. Y si ya estás suscrito al canal, no te olvides de darle click a esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, si ya estás suscrito al canal y hiciste click en esta campanita, te voy a invitar a que me sigas en todas las redes sociales para que estemos en contacto diario, sobre todo en Instagram, porque soy mega, mega adicta a Instastories. Estoy todo el día y las 24 horas ahí hablando con ustedes, así como no, los espero por ahí también. El día de hoy les voy a traer mi primer haul oficial en once. En este canal hicimos millones de hauls de diferentes países, hauls de shoppings, hauls de equis, pero nunca había hecho un haul de once. Me llamó mucho la atención. Algún día me gustaría poder filmárselos porque hay unas opciones increíblemente maravillosas. La verdad es que me encantó, no es creo que me hice adicta, tipo quiero ir todos los meses a comprar a once y hacerles hauls de once todos los meses. La verdad es que no sabía que existía esto. Me la pasé mirando un montón de videos de un montón de chicas de acá de Argentina que fueron a hacer compritas a once. Y no sé, como que me sentí inspirada y dije, bueno, tengo que ir, tengo que ver qué onda, a ver qué pasa en ese barrio. Y la verdad es que hay de todo. Lo que no me animé a comprar es maquillaje, la imitación de los maquillajes. Eso la verdad que no me animé. Aparte yo tengo piel sensible, me da como... no, prefiero que no. Pero sí de otro tipo de cosas. Así que bueno, basta de chanchotas y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha. Tengo toda esta bolsa llena de cosas. Vamos a ver, voy sacando lo que sale y sale. Muchísimos accesorios para las uñas. A ver si tienen el precio para poder decírselo. Estos, miren, son unos cartones que costaban alrededor de 50, 60 pesos cada uno. Y miren la cantidad de cosas que traen. Todo esto es para realizar nail art. Pero la verdad que son súper completos y súper, súper baratos. Ya estuve usando algunos. Creo que de este usé algunas piedritas. Este tiene todas piedritas plateadas, así como diamantitos, como estrases, digamos, tipo estrase. Este tiene motivos para decorar las uñas, pero todo en color dorado. Este tiene motivos para decorar las uñas, pero en un color tipo holográfico, le podríamos decir. Y este cartón tiene las tan famosas y conocidas cintitas como para hacer bordes o cuando se es una francesita. O bordes para, bueno, hay un millón de formas para las verticales, en horizontal, en diagonal, como a ustedes se les ocurra y quieran crear diseños en sus uñas. Les cuento un secretito. Cuando tengo ganas de hacerme un diseño power en las uñas, utilizo muchísimo Pinterest. Porque, no sé, me inspira un montón por ahí. No hago exactamente lo mismo, pero saco ideas por ahí con otros colores. La verdad que es una red social que me encanta para inspirarme en todo sentido. También me inspiro mucho en looks, en diseños de uñas. Además, tengo un montón de tableros diferenciados por estaciones, pero bueno, no nos vayamos por las ramas y sigamos con el hall de doce. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, espero que no estén mirando este video. Es una taza de hello kitty. ¿Qué le compré a mi vivi Eves que le amo con toda mi alma y mi corazón caroñéves? Espero que no estén mirando este video. Porque es una sorpresa. Si me conocen, saben que amo fuerte las cosas de librería. Esto lo pagué 50 pesos. Y miren, tiene 24 como clips. Yo los amo, me encantan. Aparte son de todos colores, son muy lindos. Todas estas compras en el barrio de once las realicé en bazares. O sea, son casas que se llaman tipo bazar. Tenés de todo. O sea, tenés cosas de maquillaje, de uñas, tenés cosas de decoración del hogar. O sea, tenés un millón de cosas random y es como que ¡ay, qué lindo! Lo que sí, muchos tienen una compra mínima. De todas maneras, la compra mínima es muy poquito. O sea, he ido a lugares donde la compra mínima era de 100 pesos y lugares en donde era de 200 pesos. No me parece caro. Y me parece que tenés un montón de opciones para comprar. Todas estas compras las realicé en la calle Sarmiento. No tengo las direcciones exactas, pero fue entre... O sea, todo a lo largo de Sarmiento entre Uriburu y... Fue ahí redón aproximadamente. Creo que... Si no me equivoco. ¡Feliz! Vengo desde Instastories a interrumpir este haul de once. Porque les quiero mostrar estos productos que estuve recibiendo. Ay, por suerte me mandaron otra crema de estas que ya la tenía que reponer. Saben que no me puede faltar en mi rutina. Es la Vagovit Facial Pro Lifting que cuenta con ácido hialurónico, vitamina A y vitamina C. Es... Ay, es mágica para nuestra piel. Me encanta ponérmela por las mañanas. Así que gracias, Vagovit, por enviármela de nuevo. Y bueno, sí. Lo que todos estábamos esperando. El maquillaje de Itra Ed. Tengo base, tengo corrector, tengo delineador, tengo máscara de pestañas y tengo labial. Ahora le hacemos swatch a todo. Bueno, primero y principal acá tenemos base y corrector. Creo que la base me va a ir como que bastante oscura. Es el tono 20 Golden Beige. Su aplicador es así con pump. Y este es el corrector. El corrector ya me lo probé, me queda bien. Es en el tono 10 natural. Y este es el aplicador que trae así tipo varillita. Bueno, esta es la máscara de pestañas. Es alargadora porque trae como microfibras. Trae, no sé si se llega a ver. Microfibras que te hace como de pelitos en las pestañas. Entonces te la super alarga y es de larga duración. Y ahora los productos más cremosos y, no sé, divinos. Creo que son mis favoritos. El labial y este delineador que es a prueba de agua. Delineador de ojos. Este labial es en el tono 21 Lovely Pink. Y por último, yo sé que lo más importante es la calidad de todos estos productos. Pero miren lo que son los empaques. Súper elegantes. Así que gracias Hydra Ed. Y ahora sí, baby, no te interrumpo más. Y seguí con tu haul de 11. ¡Chau! Bueno, de Lucy Anderson me enviaron estos dos esmaltes. Ya los voy a probar. Ya tengo puesto mi fortalecedor de uñas. Así que le voy a entrar a esto urgente. Miren lo que es este color. Por favor, ya lo amé. Es mi favorito de la vida. Y miren el pincel que ancho. Me encanta, me encanta, me encanta. Gracias, Lucy. La Bliss nos acaba de llegar esta casa de parte de Primont. Ay, si vieron mi último video de productos terminados, saben que utilicé varios productos de la marca y me gustan. Bueno, me mandaron este kit de shampoo y acondicionador de seda y de lino. Dice que es para reparar los cabellos ya sea por el envejecimiento natural, por el sol, por el viento, por las tinturas. Así que estoy muy feliz. Bueno, y además también me mandaron estas dos ampollitas que también es de la línea de seda y de lino. Dice que son suavizantes y estructurantes del cabello, lo cual me pone muy feliz porque lo tengo súper maltratado con la tintura, con todo. Bueno, y por último de Hydraed me enviaron el agua micelar y el aquafiller. Son dos productos que ya conozco, que están dentro de mis productos favoritos. A mí me re emociona todo lo de Hydraed porque, como saben, soy cosmetóloga y lo amo. Bueno, otra cosa random que compré en el barrio de Once son estos tapones para las bebidas que enraía yo. Pensé que era para tapar botellas. Viste cuando se entomás por ahí nueva cerveza y te queda poca mitad y después pierdes todo el gas. Es como que la terminas tirando. Bueno, le había comprado esto. Pero resulta que no es para él. Una cerveza o para una gaseosa o un jugo o lo que sea. En realidad es para poner a las aceiteras y tiene hasta el taponcito y todo. Así que, no sé, lo usaré para eso o no lo usaré, no sé. Bueno, después estuve comprando estas... Estuve comprando estas tres brochas de maquillaje que son para el... Bueno, a mí me gusta usarlas para el iluminador. Cada uno lo puedo usar para lo que quiera. Pero vamos a ver, me pareció súper cute, muy lindas. Todas son de sirena. Una es dorada, otra es rose gold y la otra es como de colores de unicornio. Pero son los mangos de cola de sirena. Después compré este rizador de pestañas. Me pareció muy cool y muy copado como para incluir en un sorteo porque es una herramienta súper útil a la hora del maquillaje. Bueno, también me compré un montón de diseños de uñas. ¿Vieron que están de moda ponerse uñas postizas tipo de la marca Impress, por ejemplo? Bueno, pero esas, no sé, valen como 400 pesos y acá no sé, valían 10. Es una cosa así. Y miren la cantidad de uñas. Me compré para mí y me compré para sortearles a ustedes también. Me parece que es algo que súper vale la pena. Y que, nada, para cambiar todas las semanas te podés poner un par de uñas nuevas total. Son re baratas. Bueno, después en el barrio de once también me compré esta plancheta de tattoos. No sé, es algo que por ahí para hacer algún video copado o hacer un maquillaje o para sortear. No sé, no sé, me gustan para el verano, para usar en la playa. Me parece como que quedan súper delicados y rueditos. Bueno, otra cosa que me compré en el barrio de once son estas, no sé cómo se llaman. Bueno, en realidad es, vieron cuando, por ejemplo, yo un montón de veces me pongo tips en las uñas. Que son como uñas costizas, pero solo que empiezan de la mitad de la uña hasta el final. Bueno, yo me compré una caja de tips. La verdad que no son muy prácticos, pero como la quiero gastar. Un montón de veces ando con tips, que son como uñas costizas. Bueno, vos para sacarte los tips tenés que tener la uña 10 minutos con el algodón embedido en tita esmalte. Para que se deshaga el material y salga sin lastimar la uña ni nada. ¿Qué pasa? Vos te pones el algodón y te tenés que envolver los dedos con papel aluminio. Bueno, teniendo esto ya evitaríamos el papel aluminio. Son como cositos que vos metés el dedo y te sale tranquilamente el esmalte. Otras cosas súper útiles que compré en el barrio de once son estos limpiadores de brochas. Me parecieron muy cute. Además, uno en rosa y uno en color violeta. Otra cosa que compré en once es este cepillo facial. Es una especie de foreo, pero manual. Yo tengo exactamente el mismo modelo que me lo compré en Forever 21. Si no vieron el haul de México, se los voy a dejar. No, por acá. Creo que es por este lado de la pantalla. La verdad es que yo soy muy feliz con este cepillo. Además, si no lo utilizás para limpiarte el rostro, lo podés utilizar para pasajear. Es como, ¡ah! Es muy, muy lindo. Así que quería que ustedes tengan el mismo. Por eso les compré uno para ustedes. Otra cosa que compré es este sello con estos diseños para las uñas. Todavía no lo probé. No investigué cómo se utiliza. O sea, si bien soy manicura, no vi diseños de uñas y nunca hice un taller ni nada. Pero en internet hay muchísima información. Así que ya voy a averiguar cómo se utiliza este sello para hacer stamping en las uñas. Y hago de ver que igualmente atrás están las instrucciones. Otra cosita que también compré para decoración de uñas. Con estas perlitas, ustedes saben que las perlas están a full en todo lo que es ropa, uñas, zapatos, accesorios, lo que se les ocurra. Así que nada, quise comprarme estas perlas que ya estuve utilizando. Otra cosa que compré en once es este cepillo facial. Es una especie de foreo, pero manual. Yo tengo exactamente el mismo modelo que me lo compré en Forever 21. Si no vieron el haul de México, se los voy a dejar... No, por acá. Creo que es por este lado de la pantalla. La verdad es que yo soy muy feliz con este cepillo. Además, si no lo utilizas para limpiarte el rostro, lo podés utilizar para pasajear. Es como... ¡Ah! Es muy, muy lindo. Así que quería que ustedes tengan el mismo. Por eso les compré uno para ustedes. Otra cosa que compré es este sello con estos diseños para las uñas. Todavía no lo probé. No investigué cómo se utiliza. O sea, si bien soy manicura, no vi diseños de uñas y nunca hice un taller ni nada. Pero en internet hay muchísima información. Así que ya voy a averiguar cómo se utiliza este sello para hacer stamping en las uñas. Y ahora voy a ver que igualmente atrás están las instrucciones. Otra cosita que también compré para decoración de uñas. Con estas perlitas, ustedes saben que las perlas están a full en todo lo que es ropa, uñas, zapatos, accesorios, lo que se les ocurra. Así que nada, quise comprarme estas perlas que ya estuve utilizando. Después saliendo de lo que es un sello muestro, dos regalitos que me hizo una muy amiga mía. Que me trajo de la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada, Estados Unidos. Una es esta linterna para la cartera que... Ay, miren lo que es esto, por favor. Toda con brillos y dice Las Vegas. Y otra cosa que me regaló son este set de limas que no me digan que no son bellas por donde se las miren. Y así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en el blog www.lamilamoda.orgspot.com Yo les voy a dejar acá al ladito de la pantalla una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban. También les voy a dejar un corazoncito para que se suscriban al blog. Si no me estás siguiendo en el blog, no sé qué estás esperando para seguirme en el blog también. Les voy a dejar por abajo todas mis redes sociales. Vayan a seguirme ya mismo a todas las redes sociales para no perderse nada. Y les voy a dejar por acá, como abajo pero en diagonal, un video que sé que a ustedes les va a encantar. Así que no se lo pueden perder, terminan de ver este video y se van a ver el video donde es acá abajito. Este va a volar, hacen clic y lo van a mirar. Así que bueno, después de los ahorros, los quiero. ¡Chau!